Por aventuras cometidas He perdido un gran amor Por pasiones prohibidas Sé que te fallé mi amor Que engañé tu corazón Y lo herí sin compasión Después que me diste amor Sin ninguna condición Sé que tienes mil motivos Para odiarme lo sé Y que en tu vida Ya no me quieres ver Pero entiéndeme mi amor Que solo tuyo quiero ser Y entregarte por completo A ti todo mi querer Sé que una falla Cometí por traicionarte Y que también Lastime tu corazón Pero entiende vida mía Que ese error quiero enmendarlo Y aquel tiempo perdido Quiero hoy recuperarlo Un tropezón en el camino No fue el que me hizo perder El amor de una buena mujer Que no merecía Que yo la engañara Y que traicionara Su buen querer Sé que una falla Cometí por traicionarte Y que también Lastime tu corazón Pero entiende vida mía Que ese error quiero enmendarlo Y aquel tiempo perdido Quiero hoy recuperarlo